Coco, Cars 3 y Cinderella Decad están entre las 26 películas que competirán por las nominaciones al Oscar a Mejor Cinta Animada, anunció la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. La Academia confirmó que ese número de producciones animadas han cumplido con los requisitos para contender por la nominación a la anhelada estatuilla para la 90ª entrega anual. Cintas que han sido presentadas en la categoría de Mejor Película Animada también podrían calificar para otras categorías, incluida Mejor Película. Las nominaciones para todas las categorías serán reveladas por la Academia el 23 de enero y la entrega de premios está programada para efectuarse el 4 de marzo del 2018 en el Teatro Dolby, Notimex.